hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 21 campeonato plan vital 2022 everton se enfrentará a la universidad católica los ruleteros llegan a este compromiso tras colear por 0 a 4 a curico unido en la fecha anterior mientras que los cruzados vienen de ganar 1 a 0 frente a cobresal este partido está programado para el día sábado 6 de agosto a las 5 y 30 de la tarde horario de chile renato sánchez se convertirá el nuevo jugador del paris saint germain según reveló el reconocido periodista fabricio romano que la escuadra francesa acordó pagar 15 millones de euros a lille a cambio de los derechos del volante portugués el futbolista de 24 años tenía contrato hasta el 30 de junio del 2023 con les doges pero decidió modificar el rumbo para la venidera temporada que está por comenzar si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo